Hola a todos, aquí Pandy en un nuevo gameplay de Fortnite. En el vídeo de hoy, como veis en el título, vais a ver cómo se consigue a Death Pool en el capítulo 2 de Fortnite. Es muy fácil, vamos a ir a hablar con él y nos pedirá que encontremos sus dos pistolas. No hace falta hacer ninguna otra semana para conseguir la skin. Para conseguir los accesorios, sí. Para conseguir la skin, tenemos que buscar las pistolas. Y la primera pistola está en la pestaña del paso de batalla. No hace falta entrar en ninguna habitación. Al lado de una bombona tenetina, la vais a encontrar. La segunda pistola estará ya en la habitación de Meowth Clues. Entráis y la vais a ver nada más. Así que lo segundo que vais a tener que hacer, como en todas las semanas de Death Pool, que son dos desafíos, es entrar en una cabina telefónica o de váter para conseguir a Death Pool. Y simplemente en plena partida os transformaréis en Death Pool. Esta partida ha sido grabada con Anton y Klaffy. Anton es un suscriptor que nos hemos encontrado en Twitch y quiso jugar y le invitamos. Así que para no perderos nada, tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, mi servidor de Discord y sin más dirección, dentro de vídeo. Podéis ir a ir a una cabina. Vale, es... Yo estoy en la semana 5 todavía. Es como que hacerlos. No, pero da igual, eh. No, a mí no. No me deja esa opción. Ah, pues a mí sí que me dejo. Pero es cualquier cabina o tiene que ser una cabina especial. Ah, vale. No, cualquier cabina. Tienes que sacar un váter para romper, eh. No, pero no digo eso. Una cabina de váter funciona, digo yo. No, pero meter esa cabina a lo mejor os lo cuenta. ¿En qué... la marcas? Ya me meto, ¿sabes? Tampoco hay problema, pero... Tampoco hay problema, pero... ¿Dónde es que marcaste antes? ¿Os ha contado? ¿Os ha contado o algo? Eh, 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 eh... Espérate. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Mía, 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 mía. Oh, me la llevé. Oh, qué rata, tío. No me dejo. Oh, ostras, pues él me quito. Nada. Es que me apareció el Discord en Twitch. ¿Cómo se llama en YouTube? Eh, Pandi... Para ver algún vídeo y meterme desde ahí. Pandi05. ¿Cómo se llama en YouTube? Pandi... Eh, dile Pandi05. 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 Pensé que lo escuchabas, nada. Eh, vale, aquí Pandi, tiras la tarjeta de esta, eh. ¿Qué tarjeta? Dios, voy con un pin altísimo. ¿Qué tarjeta? Eh, de XP. Ah, vale. Voy, voy a ver si es esa. Me voy a meter en este mismo para meterme en el Discord. Eh, el primer vídeo que veas, que va a ser como de Fortnite o el de Bedward, que es el penúltimo. Dile esto, Cluffy. Son los únicos que tienen el link porque es algo que he hecho desde hace relativamente poco. O en el banner... Vale, el link está en el último vídeo o en el penúltimo. O si no, en el banner tendría que aparecer, dice. En el banner aparece el logo de Discord. O si no, en el banner tendría que aparecer. O sea, ves un tigre. Si no, entras en el vídeo de Fortnite o en el último de... Cluffy, lo querías. Vale. Y te tendría que estar. Ojo, sí, 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 sí. Ojo, sí, 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 sí. Tú, el pin... Aquí, discúlpito. El pin... Es horrible. Cluffy, anda, no te quejes. Anda, que vas tú, fino, pensando que me ibas a robar esto. Me estoy metiendo. Aceptar la invitación. Vale, el arpón. Ah, vale, aquí. Eh, Cluffy, lleva tú esto. Ay, casi campeón, eh. Casi, casi. Espera, espera. Ah, es que tengo que... Espera, espera. Ah, es que... Vale, debe ser un enemigo entonces. Vale, debe ser un enemigo entonces. Bueno, pues... Eh, yo estoy en Discord. ¿En qué colonos estáis? Estamos por privado. Estamos por privado, espera. Vete al pandas. Vale, vale. Eh... Creo que no te oigo por Discord. Ahora, ahora. Hola. Hola. Ahora, ahora. Vale, ya estoy. Pues le silencio en... Vale, posiblemente se venga otro suscriptor a hacer... Squad, entera. A ver, voy a silenciarle aquí. Silenciar, vale, ya está. Yo por Forney ya no le oigo. No, yo tampoco. Pero por si acaso, ¿no? Sí, para no escuchar doble en ningún momento. Espera, que le tengo que subir el volumen, que lo oigo muy bajito. Yo no le oigo directamente. No, sí, se lo oye, pero se lo oye muy bajito. A ver, Anton, habla. Hola. Hola, hola. Vale, vale, ya está. Es que... Sube el volumen a tope, se lo oye bajito. ¿Quién ha dicho que quiere conseguir al Deadpool? Eh, yo. Es más... Chicos, mira, vamos a seguir al Deadpool, jefe. Ahí lo tenéis. Ah, no, no. Va con la galletita quemada. Vale, vale. Y ya te lo quedas como skin, ¿no? Eh, sí, ya. Vale, vale. Yo me meto ahí por, bueno, por si cuela, pero... Por si cuela, ya. Pero si no encontraste las dos pistolas... No, es que tampoco me salía la opción. Ah, no sé, es que a mí de repente me apareció, o algo así. A mí tampoco me han aparecido... Me han aparecido las pistolas y solo las he buscado ellas. Una está en la del gato... Y otro en el pase de batalla. Al lado del cabo. Ahí estamos, sí. Oye, y una pregunta, ¿cómo quieres que te llamemos? R... Señor Suk, Anton, ¿cómo quieres? Anto. Anto, vale. Y, Anto, una preguntita. ¿Cómo me encontraste en Twitch? Es que me pica la curiosidad, la verdad. Siempre quise saberlo. Como a mí no me gusta ver... Directos que tengan... Pues pongo... Espera, espera. Repite, repite, que se te cortó. Que a mí no me gusta ver vídeos... Digo, ver directos que tengan... Porque después no puedo jugar... Pues busco en lo de... Aplicar, busco... Canales españoles que tengan... De 100. Ah, vale. ¡Ojo! Es más... Ojo, señores y señores... Estamos aquí siendo el... Superhéroe más capullo... De toda la saga Marvel. A ver, voy a meterme por si cuela. A ver, ya vamos. Muchos tiros, eh. Extorsiono... Eh, le extorsiono, ¿vale? Cuidado con... Cuidado con mi dash. ¡Ey! Sí. Voy. ¡Ostras, ostras, ostras! Reventó, reventó, reventó. Tengo minigun, tengo minigun. Cuidado. Ayuda conmigo, por favor. Conmigo. Eh, Cluffy, ¿dónde estás? ¿Dónde marque? Vale, le veo. Le veo, le veo, le veo. Cuidado, se te tiró, se te tiró. No, le tomé, le cogí yo. Muerto uno. Falta otro, eh. Aquí es de tirón. No, pero hay otro aquí. Hay otro por no sé dónde. Ah, vale, no, es un secuaz, es un secuaz. No, no, no. No, no. Es el secuaz del grupo. Eh, estás... ¿Sigues jugando con el otros, no? Sí. No pasa nada, vamos. Sigues jugando. ¿Alguien te pilló la máquina de vendas? Ah, vale, vale. Eh, pillas tú la máquina de vendas, porfa. ¿Dónde está la máquina? Espera, la tengo ahí aquí. Eh, ¿y si vamos a por la Thompson de Midas? Nada, me da pereza. Ya, es muy buena. Además, no creo ni que esté... Pero yo diría una cosa. Antes de que queden 20 jugadores, irnos aquí antes de que nos hagan el sándwich. O quedarnos aquí y hacerle el sándwich a la gente. Si nos vienen de todos lados, ¿qué? Claro, si nos vienen de ese lado, estamos un poco perdidos. Claro. A ver, voy a pescar un poco. ¿Tenéis un poco con inventario? Eh, no, pero puedo quitar, vamos. Eh, yo sí. Tengo los. Pues hay peces. Ah, que le tengo que hacer material. Vale, luego repartimos material, si queréis. Tengo 73. Tengo 73. Tengo 73. Yo la pillo una vez y creo que hice el desafío porque la hice a la primera. Pero vamos, esa es mi suerte. Voy con vosotros que estoy bastante lejos. Joder, un pezqueñín. Un pezqueñín. Cuando quiero pezqueñín, les pillo latas. Otro pezqueñín. ¿Habéis hecho a mí de ir a los destacamentos de Sky? De ir a los destacamentos de Sky. Eh, no, no, no lo hice. ¿Habéis hecho a mí? ¿Habéis hecho la misión de buscar objetos raros, épicos? La de señalar un objeto raro, otro épico, otro legendario. Eh, lo estoy haciendo. Esa ya la hice yo. Yo se lo estoy haciendo. No sé qué me falta. Jolín, tío. O sea, ¿sale la cañita? La... ¿Solo pezqueñines? ¿O qué? ¿Solo pezqueñines? Sí. Yo balas, pezqueñines. Hombre, es que si... Eh, me acabé de hacer una lata. No me lo puedo creer. ¡Oh, lata! Es que estáis pescando donde no... Ya, es que las latas salen en la basura. Bueno, pues ya que estoy aquí y me llevo todos los pezqueñines. Escucha, eh, son... Son tres botiquines. Dos. Me los llevo, vamos. Tío, me cagó en los pezqueñines. Ah, bueno, no. Pillo a jarpón. ¡Por Dios! ¿Y si nos vamos en helicóptero? Pues muy arriesgado, como lo veis. Un poquito arriesgado, encima, sí. Un poco demasiado y creo que... Aquí sigue estando lo de Midas, porque si están los bots... ...estando lo de Midas. Pues, eh, vamos a por Midas. Sí, está Midas. Aquí está Midas. ¡Hostia! Pero cuidado que me metea. O sea, aquí no cayó nadie, no me lo puedo creer. ¡Hostia! No, no, no. Oh, está tocadísimo. Ahí estamos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Otra vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Muerto! Que uno tape esta parte de aquí y yo la otra. ¡Abrir ahí! ¡Abre, abre! ¡Vale! ¡Vale! El paraguas... ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh... Yo no lo usé, está bien! Sí, está... ¡Mira! Vale, Franco me lo llevo yo. Franco me lo llevo yo. Yo llevo las plataformas de desimpacto, ¿eh? ¡Mira esto, mira esto! ¡Oh, señor! ¡Hola! Está guapo, está guapo. Es que podría estar interesante para el directo llevarlo. No quieras. Yo no puedo llevarlo a algo que te costumbre. Es que si alguien puede llevar los minis... ¡Los llevo yo, los llevo yo, tranqui! Los minis no, los botis. Pues nada. ¡Sí, los puedo llevar yo! Vale, y me llevo yo el paraguas. ¡No está guapo! Escucha, creo que hay gente... Creo que hay gente fuera, ¿eh? ¡Gente, gente, gente! Hay gente. ¿Pillamos el helicóptero delante de su cara y nos piramos? Sí. Lo veo lo más factible. ¡Gente aquí, gente aquí! ¡Estorsiona, extorsiona! ¡Vámonos a la puerta de arriba! ¡Veniros! Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno, tío. Vale, vale, vale. ¿Dónde está el resto de personas? Eh, minis, ¿queréis? Aquí, aquí. Aquí sí que hay gente. Vienen andando. Escucha, ya no están haciendo sándwich. Eh, pillamos el helicóptero. Dejo medkits. Me llevo... 21, uno muerto. Aquí, aquí, en el agua. 5. 25. ¡Muerto! Bueno. Eh, buena, buena, buena. Bueno, ahora nos piramos aquí, ¿eh? Escucha, looteamos. Eh, voy a lootear. Pillar el helicóptero. Muerto. Lo tengo yo. Espérate, me va a poner al de escuchar. Yo lo tengo. Subiros, subiros, subiros. Espera un momento. Ven, ven, ven. Ah, pues no. No me he visto. Baja, 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 baja. Vamos, vámonos. Pilla a Anton y a Anton y vámonos. Vale, tengo yo las plataformas estas por si pasa algo, ¿eh? Vale. Pues vas a tener que ser muy preciso y caemos justo donde... Eh, vale, hay gente ahí, ¿eh? Vamos a por ellos. ¿Dónde, dónde? Ahí. ¿Sabéis el nuevo arma? Las duales de Deadpool, tú. Están chitando. Dios mío. Hostia, ¿no? Escucha, entramos, entramos. Hostia, de atrás, de atrás, de atrás. Están estos... Voy con un montón de lag. Muerta, muerta, muerta. Me han matado, me han matado. Lifey, cluffy. Llévalo a la casa, llévalo a la casa. Lifey, cluffy, aquí, aquí, aquí. ¿Tienes tú el botiquín? No, los quité por minis. Pues dame minis, dame, dame. No pasa nada, dame. 30, 30, 30. No, perdón. Vale. Aguanta, 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 aguanta. Que está medio revivido. Uno. Bien, bien. Hostia, atrás, atrás. Por detrás. Loteamos y nos vamos en la acera. Tengo una. Vámonos, vámonos, vámonos. Espera, espera, espera. Escucha, escucha. Me he tirado aquí, me he tirado aquí. Es que yo construir poco, ¿vale? Cierra, cierra, cierra. Ahí estamos. Para recargar todas las armas nos tiramos en la caderna. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, está ahí. Está allí. Está allí en la montaña. Hostia, que lag, que lag, que lag. Eh, gente, gente en mi espalda, gente en mi espalda, gente en mi espalda. ¿Y conmigo aquí? Buena, 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 buena. Si veis un botiquín, dádmelo, si veis un botiquín, dádmelo. Hay aquí, hay aquí, botiquín. ¡Clap y abre, clap y abre! ¿Sobre algún botiquín? Sí, aquí, tres. Un segundo. Suelta, 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 suelta. Voy. ¡Suéltalo, por favor! Voy. Es que me está costando. Ahí está, 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 soltado. Y me llevo... Bueno, da igual, me tiro, vendas, me tiro, vendas. Dale uno más. Mira, mira, toma, toma. Uff, buena partida, chaval, buena partidita. Eh, pandi, tómate eso. Eh, me tomo los minis, me tomo los minis. Eh, sí, sí, tómate eso. Vale, pego yo, yo, sniper. Llevo yo también el sniper. Escucha, nos pusean, nos pusean. Hay que salir de aquí, clafi, clafi, salimos de aquí. Me reventó, me reventó. Son, eh, tú ya que eres de Switch, o sea... El árbol light. Muerto. Remata, remata. Remata, remata. Se siente el árbol muerto. Rush, rush. Yo luteo, luteo, rushear, rushear. Vamos. Vamos, y, 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 y. Gigi. Gigi.